Quiere que te enseñe algo bueno Tengo una nueva movie en estreno Tengo panas que los dejo en fila como jalapeños Si quieres arrapear, el arrimo es panamio Te se arrimo a los rematos, con mi flow yo mismo me arrebato Respalda que perro viejo pierde al olfato Que la mía nos rodea, de esa mierda me pergato Nunca hablas de más si no está puesto en mis zapatos Tienen municiones, que tienen Gucci por montones Me presento CIA, fila letras pa canciones Ando con los chilenos y los dos me haciendo money Con la letra pa' la baby, con sabor a extra honey Quiero un Lamborghini y yo un Bugatti Trabajando por los míos y a tu sabes un macerati Costándome los míos, no me busco nada gratis Al asunto recostado y la baby chavi chapi Quiero un Bugatti y un Lamborghini A 320 por la auto, pista de Ramado, estoy Benini Me colgo Lolli Boy Skinny La tenia de mi baby, a tu sabes un bikini Quiero una mansión en Miami Beach Me echo fuego, humo a la arena y a tu server Cargo una beach, quiero una mansión Ya tu ves como riz de aquí Ir a tu pala cima y me hiciste de aquí Ando con el creepy tenebroso Ando con el fino, ya tu sabes que se ve bien valiantoso Cargar una mochila de consumo bien verdoso Si te esquinas yo te mando con el ultra penoso Tengo la paciencia y lo logré Amigo a los míos, contrapagos son los buenos Un amigo cercano, me dijo una beta son los tuyos Si al otro no le gusta entonces qué A los quince años lo mío decidí Ignoré lo malo y a la música le di Con aspiraciones grandes como un aprendí grabar Pila de canciones que iba para UCD Andamos en la calle derramando flow Ando con mi baby que lo mueve bien slow A la noche se castiga con un poco de smoke Ando como J Balvin vomitando flow Derramando flow, derramando flow Ando con mi baby que lo mueve bien slow A la noche se castiga con un poco de smoke Ando como J Balvin vomitando flow Andamos derramando flow y también la fama Y a tu sal favorito que tu baby ama Que no sale conmigo, la tengo sin pijama Que tú no sabías y no quiero nada de drama Las mías son finas, las tuyas no sé Tengo un poco Mari, un poco Percocet Quiero entrar en nota, pues tengo rosé Y te chanteo en la calle, lo escuché Andamos en la calle derramando flow, flow Ando con mi baby que lo mueve bien slow A la noche se castiga con un poco de smoke Y a la noche se castiga con un poco de smoke Y a la noche se castiga con un poco de smoke Y a la noche se castiga con un poco de smoke Y a la noche se castiga con un poco de smoke Como romper toda la frontera, los sonidos Esto es, los chilandros con los domies Haciendo mucho money Y pa' la baby, tú sabes, con las letras tu sabera honey Su humilde servidor Dímelo, e indica, me presento Sea, 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 sea Chau. Chau.